Sí, compañeras, compañeros diputados de esta decimoquinta legislatura, quiero agradecer tanto que se haya votado en lo general y en lo particular las modificaciones que fueron presentadas entre el diputado Eduardo Martínez Arcila y un servidor, Fernando Zelaya, respecto a esta reforma que fue planteada en la Ley de Movilidad. Como saben, mediante el decreto 252 y el 298 se hicieron modificaciones a la propia Ley de Movilidad en donde era de suma importancia ir perfeccionando este instrumento legal que pone orden, que da claridad y sobre todo da nuevas reglas en la emisión de cada una de las concesiones para el Estado de Quintana Roo. Era evidente también el que pudiéramos tener siempre una mesa de diálogo constante con cada uno de los transportistas del Estado y es por ello que esta modificación legal que fue votada en este momento se generan tres adecuaciones a la propia Ley de Movilidad. La primera, en términos de que se faculta al Ejecutivo para que en caso de muerte de algún concesionario éste pueda establecer los métodos mediante el cual y reglamente perfectamente cómo es que se va a poder dar en su momento el traslado o no respecto a las concesiones que tuviera por la pérdida de vida de un concesionario. Segunda, en donde el seguro que era una parte en donde se hacía pues muy costoso o oneroso a quienes se dedican en el tema de transporte a contratar un seguro de cobertura amplia se hace esta modificación para que no se establezca tal cual el que tenga que ser de cobertura amplia pero sí aseguramos que tanto el usuario como el tercero que se ve involucrado en un hecho de tránsito respecto a un transportista sí esté cubierto dentro de la póliza en donde hiciera este percance y esto baja bastante los costos que tendría la adquisición de algún tipo de seguro y que estoy completamente de acuerdo que cada uno de los transportistas de diversas áreas nos hicieron llegar esa observación. Y la tercera y no menos importante, el capítulo de multas que estaba expresado en esta ley de movilidad hay una baja sustancial en cada una de las sanciones y multas que se imponen en cada una de ellas y que no solamente se hace esta baja sustancial en las sanciones sino que también se premia a quien de manera inmediata va a realizar el pronto pago teniendo hasta un cuarenta por ciento de descuento respecto a las sanciones recibidas es decir, que es una baja sustancial que hace que no lo veamos como un tema recaudatorio sino más bien que si eres sancionado cumplas lo más pronto posible y que esto también pues no sea parte de que queda inactiva una unidad que al final de cuentas es por medio de la cual los transportistas del Estado pues se generan el sustento día a día y que es de vital importancia el que lo liberen lo más pronto posible si es que fue detenido su propia unidad y es con ello que damos paso a esta exigencia de cada uno de los transportistas y como bien hace rato lo comentó mi compañera diputada Sonia por supuesto que la ley seguramente será perfectible y seguramente será de ir avanzando en cada uno de los temas que se tenga que ir avanzando cuentan siempre con un servidor para seguirle dando seguimiento hasta que esta legislatura toque su fin así que por supuesto que sí amigas siempre vamos a estar al pendiente y dándole seguimiento a la exigencia de los ciudadanos es cuanto y muchas gracias diputadas